podríamos llamar a romel por whatsapp no a ver si viene lo querés llamar no a mí no me da bola va a pensar que quiere una mini no voy tampoco me da bola boludo ya últimamente no me están dando bola a mí bueno llamalo a vos si un... porque sabe que lo llamo a romel si creo que si lo llamas si un le va a dar bola porque si un nunca lo llamó probalo si un nunca lo llamó entonces capaz de pensar que es otra cosa ahora no sé si lo tengo agendado a ver si me atiende hola soy tu huesudo favorito si quieres dejar un mensaje por favor deja tu comida si quieres donarme un pedazo de pan aprieta uno si tienes un plato de otro tipo de comida aprieta dos yo no me atiende eh lo que está muerto no alto merenguito boludo que es un show o quien viernes no boludo que me se lo llame papá que es eso boludo el merengue obvio ponete la foto de perfil de tu lado no hay bolicia eh la que tiró forward si quieres invitarnos a jugar Valheim barcatriz el gordo tiene un tono personalizado para cuando jugaban Valheim no no me atiende boludo el gordo este nooo me descubrieron Vector gastando su dinero luego de fundir todas las plataformas de streaming fue el amigo esta muy bueno este mod mio en el gt de san andreas algún día lo tengo que probar sector estas? ahi esta 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 como puede ser que no haya un día en el que no se enoje alguno boludo yo creo que el unico que no se enoje a casa es quien es romeo 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 o vas en el auto auto le puse pero no murio mal no le puse el oro le puse el oro le puse el oro en el auto en el auto murio dale el telo o la tele parigi tapado ay amigo no v earth y se enoje furtale ae este que hay un oido con una deuda amigo ese este ese este ahí esta los sector ben ben sectiiiiito pero si no esta palacio uno listo coge menos cura si coge menos cura derri oye amigo vamos a poner balas certeras cogeme en el medio tengo en el medio saquealo nooo era ese uy ahi tenes pero no murio ese ahhh pasen por ae para que tengo m4 este gordo donde esta? abajo se cayo abajo se cayo abajo derecha en la caja boludo me podes explicar como termino el m4 que? ooo viniste justo un minuto rommel me podes explicar porque cuando te llamamos en el contestador dice hola habla tu venezolanito hermoso presiona 1 si tienes comida para darle presiona 2 si quieres jugar Valheim presiona 3 si necesitas una miniatura gracias por que te pusiste eso? ay perdon boludo voy a seguir con mis cosas estan todo re sensibles hoy boludo sera que esta alineada la luna de pluton vea la luna de pluton eso es porque es pisis vea todo tiene que ver que razon diga che te rebatearon igual me asome y uno salio volando de costado no se fue re raro che el men se fue en serio boludo no lo puedo creer amigos estan todos re anda con la tela cruzada igual Sekko esta enojado porque se saco la foto de whatsapp no se han entrado los men en serio eso lo se a cayer boludo pero que paso sektor contale boludo no boludo contale a los negros pero que foto tenia sektor de whatsapp la que tiene romel en steam vea te imaginas el el no el el lo cogiendo en el mercado no pero amigo corre la cabeza boludo como correar boludo todo re tosco boludo ah eh amigos que vas amigo menos cuarentido en todo cuarentido en todo sabia que va venir un tarado por atras se tiene el humo hagan caso pa la rocha a eso y pa los giles rafagazo oye amigo ojo fondo Sion pero movete tosco de mierda uy le rompieron la cabeza amigo ya estaba rocao si si las tiraste las tiraste pero te res salio en serio no fue una expresion me preocupa tu bienestar fisico Sector queres coger a Cesar yo me quiero coger a Cesar si no podes cogerte el polvo mentalmente ah no ah no como que no puedo como que no termino vos mi no me conoces placer hay dos medio hay dos medio hay dijo me rompieron la cabeza no pero el peruano remogolico que BR si es peruano planto para forma que BR si es peruano boludo es lo mismo dijo verde ah BR yo escuché Sensei y escuché BR re sordo yo bali sordo ahora que somos nosotros la mala hagan caso para la rocha a veces y para los giles rafagazos no que compre quien me la cambio si donde toma que dale que peleen si no es que corran uno medio uno mas uno mas cerca si bolivaro correte pero esta re todo gordo que mierda le pongo amigo pero que mierda le pongo yo tampoco igual boludo esta re aburrido esto mal boludo que peleen si no que corran lo puse en el aire a través del smokey headshot que bueno que soy que peleen si no que corran que peleen si no que corran uno medio bueno esta bien esta bien no esta bien la palabra creo que hay caja por el? como caiste? que me pegue cuantos que puse agarrando? hay las paredes tiene mega hiper en coma siiii yo tengo un imate de balas increible en el humo creo ah uy amigo como me muria loco si que miras rey larga la rey tengo la rey 7 miro jjjjjjjjjjjjjjjf me gustan mucho todos detonado bro no no llego a tirarla si si no no pero es una voz muy excitante hola 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 si para que estoy retorado no quiero hablar mucho agachate aca medio ruido medio en mente 야 baja agachate aca como usted hace? ai tropea el c4 080 5 encia Che, juega bien el Shontax, eh? Y es muy lindo Por fin nos toca uno en el equipo que juega ¡Ay! ¡Claro y balanda! Lo faqueo, lo faqueo, lo faqueo, lo faqueo Lo faqueo, lo faqueo, lo faqueo Me decían en 3, 2 ¡Ah! Pensé que estaba disparando el allá, boludo, me cague todo ¡Lo viste, seriously! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, pensé que lo iba a todo yo! Bien, bien, gordo Shiroe ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, busquenme, Sector! ¡Claillado, hola! ¡Hola! ¡Uuu! ¡Ay, tengo un sueño mío que me dormiría arriba de tu poronga! Dije dormiría, boludo, dormiría Pero Sector, tenés un negro Pero Sector, ¿estás hablando? ¡Habla, Sector! ¡Me estás poniendo re nervioso! ¿Cuándo se va? 3, 2, 1... Falta un 2, ¿no? Uno más Uno a medio, pero ahí se pija Creo que viene oscuro bajo Dale ¡No! ¡Está en oscuro bajo! ¡Arriba atrevido también con la gorra! ¡No! 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 ¡Taba en César! ¡César! 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 ¡Hola! No lo veía boludo, estaba agachadito el hijo de puta Ah mira no me cruzo uno boludo, no me cruzo uno Está re aburrida esta partida, pasa que están todos tensos, ustedes no paran de matar Y estamos con la mano arriba atrevida y tambien con la gorra No quiero presión que ya me da la gorra Amigo lo escuchamos tantas veces ese tema que ya me lo estoy sabiendo la letra No puede ser No puede ser No 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 puede ser No que Que paso Medio AY TIRA AP No se se fue para la baranda se fue Se le cayo cerito boludo Y estaba malaiado boludo No dijo que y se le cayo A ver le tengo un reglito Ancazo Pal arrocha beso y palo giles rafagazo Se le cayo, se le cayo la internet a cerito a ver Le voy a mandar un mensaje Que paso gatín le puse de negro Oya amigo pasas el codigo Ah eh scrollex Que paso cerito que te paso? Te cayo la internet? Te dije? No 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 Scrollex? Decime por favor que esta? Pujer el escritorio y pum se desconecta A sector le paso lo mismo boludo Hola que paso? Uuu amigo jodeme no se si esta scrollex eh Un F12 Bueno creo que de momento vamos a tener que jugar los 4 eh? No aparece la persona que le ha prestado la cuenta Yo te aviso cerito si te banean y no podes entrar yo Ya deben quedar 2 minutos Capaz que en una de esas apareces Me comi la flash en mi vida amigo No Amigos tuve una hora clavando Cuando saco las mocks sale el loco Que paso? Peranda 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 Peranden Perden Perda Perda Perdedor Ay no que asco mio la que manquie boludo Eh ves? Trae ahí corriendolos Probemos ver que no fuimos nunca Scrolex Scrolexした por ahí Scrolex ¿La tiras Héctor? Si, si, yo te la tiro ahi como a la izquierda ¡Epa! ¿Cómo? ¿Para delante no va? ¿Para delante no va? Que pasamos tantas veces ¿A que ni se esperaban que vayamos de volar? Para oscuro Tanto va a shutear el enfermo de mierda Tanto va a shutear ¿Ves? Estoy en coma ¿Tienes escopeta? Tienes moca oscuro eh ¿Te da tu flash? ¿Te da tu flash acá? ¿Cómo puede ser que 4 personas no puedan hacer un retake contra 4 boludo? Eran 4 contra 4 y no hicieron retake ¡Te morís Héctor! ¡Te morís! Nost liquids Nowo fan crooked nightmare Querida eh a mi no me causa la soccion 1 4 пробo Mato flashe sola Ah, tengo a short C4, boludo Me hubieras avisado, chaval, no sabia ¿La mate? Si Ah, como le costa el de atras matar Dale chicos, si perdemos la partida me cortan el internet, por favor Ah, uno atrás, los macos, boludo Uno mas Baquemos, baquemos, baquemos No puedo, ya te he cantado Y pero... Anda, anda, anda Bueno, muy cantado no estaba CB No, boludo, pero... Rampa, rampa, rampa Rampa, Rampa, Rampa Rampa, Rampa, Rampa Ay, ay dios A merra todo y cuando saco el arma para matarlo me mata Dos B Pues ya, su media Ah, su media Ah, no llegue antes, perdón Uno mas en B Ojo Baranda Ay No, no lo vi en Sight, amigo, estoy re duro para abajo Vamos para B ¿Tenés Smog? Tendés uno en Sight y creo que otro se... Si, uno debe estar en B Sight Uhhh Veni conmigo, ciruja Planto para oscuros, ¿queres ir a oscuros Me dañan No, no Todavía no Amigo Acaban de ganarte recién Alto timing Me dañan Bueno, yo procedo a irme el choto No estamos bien chicos Suerte Cuidate hermanito Y en la misma melodía A ver Van pa' allí weón Me mata con tech ¿Menos 70 atrás? Ahí es ese Ahí está Fue las balas brother Igual Mata el estupido ese con tech 9 Ahora pongo una en medio pelotudo Mira Hola que ¿Si? ¿Qué te estás yendo al inframundo? No, me acabo de robar este juego No entiendo como nos pejeo Ay, se me trabo el juego Amigo, lo shuteé Oscuro bajo Ojo atrás ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, me salieron los dos juntos La ganábamos boludo, era nuestra Que paja que te mató ese tarado El de A Se A Se flasheó solo Dos suicidas Dos suicidas Menos 70 Menos 70 y menos 50 Que oscuro abajo Dos medio y uno oscuro El otro también está un tiro eh Ese mismo, bien Baranda, baranda Escondete Sion No, no, no Pero... Otro más, lo viste fondo Sector eh Fondo y baranda Ah, viene todo Vamos a hacer un eco así Sacamos bien, bien Con latas todos Sacamos apellas Uno Cesar Pero brother, anda ve No lo se esconde Sorry, sorry, sorry Tengo la bomba Esscuro, esscuro, esscuro Uno a fondo Oscuro abajo La bomba está en suicida Ok Sigue ahí, sigue ahí el C4 No, no, no No, no, no No entiendo este juego brother No entiendo este juego No entiendo este juego ¿Tenés B? Si, uno solo había Pero... O sea, maté uno y había otro Pero no sé Tiró smokey y parece que se fue Ojo oscuro abajo Tiene que estar ahí Quedó sentadito el gorro Con la máscara de payasito Un caja de guarda Bien Bien ¿Terminaron? No, todavía no Bien, bien, bien Equipo, bien Tres rondas nada más Bien, dale, dale ¿En serio? Se le apagó la compo Y como era cuenta prestada Scrolex no estaba Y... No pudo entrar con el código Pero eso por ejemplo No pudo guardar El manco de Nike El manco dice, ¿no? Si El Nikeman El Nikeman Baranda Baranda, baranda No vi nada El tiro fue en medio Tiré Salen Salen Este mamita van a arrollar la vida Así que... A ver abajo Uno B Creo que quieren venir para acá Sí, estoy yo Plantan acá Ok Uno para Baranda Parapuraste, brother Está menos 72 Menos 80 Están ahí Esperame, esperame Esperame, esperame Pará, no lo bardé, bol Estás jugando bien, el chabón Es que no Venga, 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 venga Vos me lo robaste, gato Y si vos me lo robaste, gato Y si vos me lo robaste, gato Esperame, re... No, que me tirás el humo La concha de tu hermano Donado, pelotudo Alguien me regala suscripción del canal de Gaby Que quiero que me firme un perfil de este tema Y que no, también se llama que llame a la gorra Piri, piiri, piiri, piiri Facilito el 4 vs 5, ¿no? Piri, piiri...